Como parte del proceso de descentralización del Issste a Colima, el gobierno federal pretende construir un hospital en territorio estatal, informó el encargado de la delegación, Alberto Covarrubias Bermejo, quien dijo que para ello, en coordinación con el gobierno del estado, se está buscando un predio adecuado. La segunda etapa es la creación de un hospital que tiene que hacerse en un predio de cuatro hectáreas, el cual constará de 120 camas y posteriormente la venida de las oficinas a Colima, alrededor de dos mil trabajadores. La información se le ha dado al gobernador porque el gobierno del estado tendría que dar el sitio y Issste hacer la construcción. Entiendo hasta ahorita que se tiene presupuestado alrededor de 860 millones de pesos. ¿Para el hospital nada más? Para el hospital. A pregunta expresa, Covarrubias Bermejo recordó que la primera etapa de ese proceso contempla las oficinas de la Dirección General del Issste, para lo que se busque un pequeño espacio dentro de lo que fue la zona militar. Se ha hecho una primera propuesta al gobernador para que en alguna de las instalaciones que se tiene en la antigua 20ª zona militar pudiera estar instalada. Desde luego sería una oficina no permanente, sino transitoria, porque entendemos que esa zona tendrá una definición posterior, pero esa es la primera etapa. Tal información fue dada a conocer por Alberto Covarrubias, luego de que en conferencia de prensa informó sobre la 12 Jornada del Deporte Issste 2019, en sus etapas estatal y nacional. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.